Al límite de la venganza, se llega viendo a otro como un enemigo, provocado por quienes luchan por mantener a salvo su rancho en Texas de inmigrantes, tráfico de armas y drogas en la zona fronteriza, y los mexicanos que lo hacen por encontrar una mejor vida en Estados Unidos. Y la línea se cruza por el asesinato de un niño mexicano migrante a manos de un joven estadounidense, lo cual dispara dos puntos de vista de los riesgos de la migración hacia Estados Unidos y México. Pues sí, los riesgos en sí fue algo de lo que yo aprendí, los riesgos físicos que implican todas estas realidades de los coyotes que no honran los tratos que hacen los agentes de la patrulla fronteriza, que algunos de ellos simplemente son malos y se meten al negocio para patear traseros. Y también tenemos algunos agentes de patrulla fronteriza que es sabido historias que encuentran estos lugares donde se esconden los inmigrantes y para tratar de salvarles la vida, les quitan el agua con la esperanza de que los desvíe de tratar de cruzar. Pero ya te imaginarás, ¿no? Si estás a punto de cruzar la frontera y crees que vas a una nueva vida, una vida mejor, y encuentras que todas tus reservas de agua se fueron tiradas a la tierra, te puede destruir. Entonces, este es el tipo de cosas que queríamos mostrar en la película. Es una película de ficción, pero definitivamente queríamos mostrar las realidades de cruzar la frontera. En cuanto al gringo, que se va de ilegal, pues es mi punto de vista, ¿no? De cómo se adentra en este mundo y el nuevo giro que yo le podía dar. Además, en Al límite de la venganza, película dirigida por Connor Allen, productor ejecutivo de Ya no estoy aquí, es perseguido por el padre del menor y la culpa que le provoca el asesinato. No solo la violencia muestra esta cinta, puesto que su también escritor y productor, el mismo Jake, vía Zoom, comparte que... En realidad, yo solo quería mostrar a mis amigos con quienes yo crecí en Texas que nunca habían ido a México o solo habían ido a Cancún, quería hacer una película que les mostrara el verdadero México, la parte del corazón de México. Y como he dicho en el pasado, quería mostrar México físicamente, culturalmente, emocionalmente. A mí me encanta también Costa Rica, pero más allá de Costa Rica amo México como país. Yo creo que es mi país favorito del mundo. Así que creo que no mucha gente lo ha visto en realidad, como es en general, y creo que tampoco los mexicanos lo ven mucho en la pantalla, por lo menos no de la forma en que merece, a plenitud. Y así empezó todo para mí. Así que, bueno, quise presumir un poquito a México. En su camino hacia la redención y ya en México, Jackson es apoyado por Victoria. Personaje interpretado por Esmeralda Pimentel. Situación que fue un reto para la actriz. Fue un absoluto reto. La preparación de mi personaje me dio la oportunidad y el gozo absoluto de acercarme a este mundo de Victoria, de aprender a montar caballo, de poder pasar días en un rancho antes de empezar a montar caballo, de poder pasar días en un rancho, de poder pasar días en un rancho, de poder pasar días en un rancho, de poder pasar días en un rancho. Y me encantó todo. O sea, creo que esta película tiene altos valores en el guión, en la historia. El cast es maravilloso y creo que también tiene un mensaje muy hermoso, ¿no? De ir más allá y de aprender que todos somos iguales en el fondo. En El Límite de la Venganza también actúa Frank Grillo, Jorge Jiménez, Alex McNeil, Ofelia Medina y Andy McDowell. Se estrena este jueves y Pimentel espera que marque un antes y un después en su carrera, que se ha caracterizado por proyectos más ligeros. Ojalá que sí, ojalá que sí, por supuesto. Yo tengo grandes sueños como actriz y el haber estado en esta historia representa muchísimo para mí, para mi carrera. El poder compartir créditos, no tuve el honor de compartir escena, pero sí créditos con estos maravillosísimos actores. Pues es un gran placer y poderles aprender de cerca, poderme colar de pronto en sus escenas y ver cómo filmaban y las decisiones que tomaban. También es un gran aprendizaje y pues sí, sobre todo es una película de la cual me siento muy orgullosa y que también espero que los mexicanos también nos sintamos muy orgullosos de ver cómo se retrata nuestro país y estas problemáticas desde este punto de vista. Con información de César Fabián Pérez, Agencia Cuadratín México.